Detrás del tiempo Este es el buque de la Armada Boliviana con destino a la Isla del Sol donde se viene concentrando mucha gente para poder recibir la nueva era Pachacuti Desde los insurgentes desde la cultura de la vida podamos construir un nuevo paradigma basado en la filosofía del vivir bien Les damos la bienvenida para alimentarnos de energías del inicio del nuevo tiempo del inicio de la Pacha Sí, es la reivindicación siento yo de los pueblos originarios para el reencuentro con nuestros ancestros también para un futuro mejor no solamente a nivel social, político y económico Es el inicio de una nueva era es el inicio de la esperanza de que podemos consolidar una nueva forma de vida una nueva forma de entender nuestro planeta, nuestras interacciones es una nueva oportunidad que tenemos a partir de nuestra vida, de nuestras culturas, de nuestra identidad Es este tiempo para nosotros los amautas ahora le decimos a la humanidad entera que aquí estamos nosotros somos los cuidadores, los guardianes de la tierra Sí, bueno, venimos porque nos pareció muy interesante ver el solsticio desde acá una tierra llena de equilibrio, llena de muchas energías la espiritualidad aquí supongo que debe ser el punto de la tierra donde más espiritualidad se concentra en esta fecha y también para compartir la experiencia del socialismo en América Latina el despertar de los pueblos un socialismo indoamericano y tomando como referente los distintos líderes socialistas que tenemos actualmente el presidente Chávez, Evo Morales, Correa, Cristina Fernández todo eso para hacer de Latinoamérica una sola nación Muy bien, es muy diferente de Alemania y me gusta ver otras cosas y me gusta que hay muchas tradiciones y costumbres Este es el imponente lago Titicaca aquí nacieron y surgieron leyendas y costumbres de los pueblos indígenas originarios de Bolivia, América y el mundo la isla del sur ha sido escenario para poder concentrar a mucha gente para poder recibir la nueva era el Pachacuti Monata, Achachilanaca y él aporta la parte ancestral a todo este proceso de cambio, de despertar y eso debemos tomarlo en cuenta para todas las sociedades de Latinoamérica donde tenemos pueblos indígenas es un manifiesto basado en la experiencia del pueblo boliviano es un manifiesto para que todos, todas podemos liberarnos del mundo hermanas y hermanos dirigentes, la viallada de América, de todo el mundo como pueblos y como fuerzas sociales tenemos una enorme responsabilidad de salvar el planeta para salvar la vida y la humanidad de alguna manera el territorio es el más complicado tema para los países, para los gobiernos pero esperamos que estos nuevos tiempos sean también de mucha armonía y de muchos cambios también en los territorios de nuestros países el Pachacuti ha llegado y quienes ahora nos reunimos en la isla sagrada del sol del lago Titicaca somos los guerreros del arco iris somos los guerreros del vivir bien somos los insurgentes del mundo en esta era en la cual la espiritualidad tiene que jugar un papel muy importante en la construcción del socialismo que queremos hacer para un socialismo de la nueva era con la espiritualidad, con nuestros orígenes se ha dicho de que hoy iba a ser el fin del mundo si, no se si es, no podemos cambiar pero creo que vamos a continuar la discusión sobre los temas de seguridad alimentaria se ha realizado en el mundo desde diferentes perspectivas y enfoques como el de la de seguridad alimentaria, soberanía alimentaria y el derecho humano a la alimentación la alimentación es una parte central de la vida de las personas y en el logro del vivir bien y por lo mismo los estados de los pueblos deben promover un conjunto de acciones el cuyo plato principal es la pizarra de quinoa real acompañado por el asado en base a la carne de llamo ¿cómo está la quinoa? muy buena, muy buena riquísimo riquísimo, la mejor quinoa de toda mi vida sí, la mejor quinoa de toda mi vida ah, ¿y ustedes de dónde son? yo soy de Colombia Colombia ¿y qué tal? ¿allá hay quinoa? también hay quinoa pero no la hacen como la hacen aquí mire que es un alimento que nosotros no hemos valorado en principio pero sin embargo ahora pues es tiempo de que también valoremos lo que tenemos y lo que producimos el 2003 es un año importante para todos los bolivianos estamos sacando adelante un producto, un alimento tan valorable con tanta cantidad de nutrientes que debe que ser conocido por todo el mundo y mostrar que la quinoa boliviana, la quinoa real, es la única en el mundo y la mejor en ese sentido es quinoa esto es quinoa que tiene sabor a fuerte, a resistente vamos a la quinoita, que no nos falte che, a la gente, vamos la alimentación es una parte central de la vida de las personas y en el logro del vivir bien y por lo mismo los estados de los pueblos deben promover un conjunto de acciones exquisito lo mejor que tenemos los bolivianos es si tenemos que saber comer porque está en la alimentación, la salud de un ser humano no ya dejemos de alimentarnos de alimentos transgénicos que nos está haciendo mucho daño ¿como está la quinoa? muy rica sabrosa riquísima riquísima producto boliviano hecho para el boliviano riquísima, riquísima mosca penera cada país debe buscar garantizar los alimentos básicos que consume su población a través del fortalecimiento de los sistemas económicos productivos, sociales, culturales políticos y ecológicos de los productores rurales con énfasis en la agricultura familiar comunitaria y creo que estas nuevas cosmovisiones nos obligan a pensar más en una dimensión diferente de vivir en armonía con la madre naturaleza estamos presentando ¡construyendo desarrollo productivo!